Un tema que hiciéramos ya todo un éxito en la ciudad de Tijuana, Tijuana, donde estuvimos para los activos sanas hasta la madre, licenciado. Activos muy activos de San Andrés Cholula. Tema para el chapito, pero el chapito de los buenos, ahí en Tijuana, Tijuana. Cumbia papá. Vámonos a bailar, se llama la cumbia Tijuana, Tijuana. Activos TV. Cumbia de Cumbia papá. Bailela. Óyelo. Una cumbia sabrosa. Siempre con el grito de guerra. Carpinería a los plebes. Chico negra. Camino de Moxi. Perro, Gabi, Simón, Pablo, Chino, Crespo. Tomás de. Papayón. John Sin miedo. Para la hermosa Ailini. El pequeño Irving. Sonideros. Los sonideros activos TV. Los del barrio, Brago, Chupibana. Quiero bailar, licenciado. Vete a bailar. Maniánico, PSKs. Samachito acá de cumbia. Escazomor Mose. Artilla, Bucanina, Fanny. Toda la banda PSKs. Chihuahuares y rodelas. Villas. Bucan. Epex. Salta. Fon, 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 fon. Chico. Si se no pares del Don Gargua, si no voy. Acaban de llegar y suca de Vanamora, Puebla. Gantan rogando, carrión a la Cholochivo. Suena el tambor. Adicción. Chucky, güero, rana, escuadona, la galaza, raza, lobo. Tema para Michelola de la Bruga. Eh. Hubo al de las 16, hierro y cigarro. Y el sonido de los hermanos de todos amachitos y papito. La banda sindina, los perros chilay, chino, gabe y simión. Guasón, maya, que destruye, papá. Se desvenimos en la topa. Y trago de tigra en la cumbia de los monjes. Quiribiris, su amor, padre. Cumbia tigra en la cumbia de los monjes. Fantasma. Gumbia tiguana, tiguana. Por. Recordando ese tiburón que nos comimos. Y mi carnal El sonido adicción El núcleo de Nueva York El famoso Cebollitas El rey del pez Y su bala de recolectores 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 Y Andereza Manama ha sido sin Dereza Michelada de la Bruna Admitiría esa manchita Maquina 27 Un bandazo ¿Te haces que no? Bueno Queremos saludar a la cotorrita Que se ha vuelto ya La reina de los pitufos Me acuerdo que en la serie Era papá pitufo Esta va a ser la mamá pitufa Leng El cálcame